Hola Saiyan, bienvenidos al canal. Hace días que no subo nada de Dragon Ball. La verdad es que me estoy tomando unos días, me estoy replanteando muchas cosas y a veces la gente pasa por momentos un poquito complicados, con lo cual vuestro apoyo y vuestro cariño siempre está presente en todos mis días, sean buenos o sean malos. Además que estamos jugando al Wukong en el canal secundario, juego que es una barbaridad, me he cargado 17,5 bosses ya. Además los bosses los estoy recortando y subiendo en Reels y en Shorts tanto en el canal secundario de YouTube como en Instagram. En Instagram ha petado todo, con lo cual podéis seguirme, lo tenéis en la descripción en el Instagram. Hoy me quiero centrar, la verdad, en un gameplay que he visto de Buu, de Dragon Ball Sparking Zero. Bueno, de Buu no, del modo 2 vs 2 y 3 vs 3. New Insane Gameplay, ¿vale? Están habiendo muchos gameplays de Dragon Ball Sparking Zero y este lo quiero comentar y lo quiero ver con todos vosotros porque tengo unas ganas de jugar al Sparking Zero que ya ni me emociona el Xenoverse, ni me emociona el Kakarot, ni me emociona nada más que el Sparking Zero. Es el videojuego que anhelo, que quiero, que deseo. Y el primer día vamos a jugar en directo, vamos a sacar vídeos, vamos a sacar historia, vamos a sacar un montón de cosas. Entonces, bueno, pues vamos directamente al gameplay. Se ve espectacular este juego, o sea, es una barbaridad cómo se ve este juego. O sea, me parece increíble cómo se ve esta auténtica locura de juego. Se nota que lo van cuidando cada vez más y, bueno, el tema de los combates son espectaculares. Es decir, cómo se mueven los personajes y demás. Creo que la jugabilidad va a ser algo parecida, parecida, ¿eh? En cuanto a libertad de movimiento a lo que viene siendo el Dragon Ball Z Kakarot, ¿no? Pero bueno, tendremos que ver cómo evoluciona el gameplay, cómo evoluciona todo eso. Habilidades, subtítulos, ki, efectos, todo. Por ejemplo, aquí el Kaioken lo veo bastante cambiado, lo veo bastante bien, ¿vale? Aquí tiene los controles, creo que tiene los controles parecidos. La inmensidad del mapa es brutal. Tiene los controles parecidos a los del Xenoverse. Ya sabéis que los controles en el Sparking se pueden poner los que son parecidos a los controles del Dragon Ball Xenoverse o los clásicos de los anteriores Tenkaichi. Yo, personalmente, para darle más emoción, voy a utilizar los clásicos de los anteriores Tenkaichi, por lo menos en lo que a historia se refiere. Cómo se mueve la ropa y cómo se mueve todo, me encanta. Tenemos, bueno, te va a hacer el Neo Trirayo. Es que es brutal esto. Mirad los efectos. ¡Le ha roto toda la ropa, LOL! ¡Guau! Bueno, tenemos aquí el otro, iba a decir otro, el Super Saiyan, transformable. Le ha roto la ropa, pero le ha arrancado un trozo de camiseta. Eso me ha parecido bárbaro, ¿eh? Eso me ha parecido bárbaro. Me ha parecido brutal. Ahí va lo que parecía un Kame con una mano. Dale. La verdad que los combates son bastante épicos. Todavía no se han quitado... Bueno, se han quitado la mitad de la vida, creo, ¿no? Ten Sean, por lo menos, tiene... Bueno, la mitad de la vida no le queda nada para irse fuera. Potenciamiento de las habilidades. ¡Guau! Eso no lo sabía, ¿eh? La potenciación de las habilidades. Está muy bien, ¿eh? Voy a hacerme la webcam, si no os importa, un poquito más pequeña para que veáis. Ahí, para que lo veáis todo. Y no nos perdamos detalle de nada, ¿eh? No nos perdamos detalle de absolutamente nada. Me gusta este efecto de carga de ki. En plan, que se vuelve todo como en la serie a veces cuando contaban algunas cosas, ¿sabes? El color cambia. Bueno, ha cambiado. He visto la habilidad del Kaioken Kamehameha por 20 por ahí. Que se puede hacer en estado Goku base. Tenemos ahí a Goku... Eh, Bu, perdón. ¡Hola! ¿Habéis visto el efecto de la Genki-Dama? ¡Guau! 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 Vale, si le da una habilidad, le corta la habilidad. O sea, si hace la animación, pero si le da una habilidad, le corta la animación, ¿no? Por así decirlo. ¡Guau, eh! A lo mejor quiere transformarse en Super Saiyan. ¿No lo tiene claro? No lo tiene claro. A lo mejor lo le transforma en Super Saiyan. En cuanto a efecto visual, este juego va a ser una barbaridad. O sea, va a ser una barbaridad. Tenemos el Kamehameha Kaioken por 20. Tiene el impacto Kaioken. Y la esfera Genkidama. Que es lo que quiere hacer, a lo mejor, ¿no? Se la... Se la come. Vale, esto ya es cinemática. Madre mía. Pero, ¿cómo puede verse tan bien esto? ¿Cómo puede verse tan bien? Se ha tragado la Genkidama, pero no ha roto el escenario, ¿eh? No sé dónde está Bu. Ha desaparecido el mapa. Vale, ahí al final. Vale. Se transforma en Super Saiyan. Me encanta la transformación, ¿eh? Me encanta la transformación. Es brutalísima la transformación. Es espectacular. El Kamehameha con la... Con... 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 Con el Aura Saiyan también ha estado muy bien, ¿eh? No para de transformarse y destransformarse, por lo que veo. No sé por qué hace eso, ¿no? Tenemos a Majin Buu que también está con el poder un poquito controlado. ¡Guau! A ver, a ver ahora si Majin Buu hace algo porque Goku está peleando solo, bro. Ha cambiado el tiempo. Lo del tiempo es brutal, ¿eh? Lo del tiempo es brutal. Es porque ha activado un modo especial, Buu. Entiendo, ¿no? Ahora vuelve todo como era antes. Vale. Ha activado un modo burst. Y... Guadio, el Kamehameha. Madre mía, el Kamehameha. Y los humos por todos los lados. Yo no entiendo, ¿eh? A ver cómo esquivas eso. Yo no entiendo este juego, ¿eh? Vale, viene Picoro. Picoro-sama. Le ha hecho... ¡Hala, vejez de Super Saiyan God! Es que la inmersidad del mapa me parece brutal, ¿eh? La inmersidad del mapa me parece espectacularmente espectacular. O sea, es decir... Nunca había visto en un juego de Dragon Ball un mapa tan grande. Los combos, la iluminación también están muy bien. El combate es frenético. O sea, es un combate bastante frenético. Y que a ver, que va a costar en... En que este combate acabe así, ¿sabéis? No, pero es brutal, es brutal, es brutal, ¿eh? Me gusta, me gusta lo que veo. Mira cómo vuelve Vegeta, volando. No tiene transformaciones de Picoro. Pensaba que iba a tener, por ejemplo, la del Kamisama. ¿Iba a hacerle un combo de perseguimiento? Iba a hacerle un combo de perseguimiento, ¿eh, gente? Pero se lo ha pensado y ha dicho... Mejor no. No haces el Masankuotanbo. O no lo tienes. Vale, un segundo. Acaba el tiempo. Madre mía, las animaciones. Pero es que... Qué brutalidad, tú. Victoria. Es que qué brutal. ¡Vegeto! Bueno, aquí va a haber un cambio de cuerpo. Aquí va a haber un cambio de cuerpo en todas reglas. Se ve muy bien Ginyu, ¿eh? Se ve muy, 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 muy bien. Aquí va a haber un cambio de cuerpo, gente, que no te lo crees ni tú. El cambio de cuerpo que va a haber. Ya lo verás. A ver qué habilidad le hace. Qué bien se ve Vegetto, ¿eh? A Ginyu se lo deletea. A no ser que haga algún cambio de cuerpo. Super Saiyan Vegetto. ¿Cómo se transforma? Es espectacular. Super Pachiro. ¿Cómo se transforma? Es espectacular, gente. Ahí tenemos el Kamehameha de Vegetto. El Kamehameha final, por así decirlo. Tenemos a Freezer. El Big Bang, tú. Qué bonito. Pues toma. Ah, pues pensaba que le iba a dar Freezer, pero no lo ha dado. Madre mía, qué barbaridad de juego, ¿eh? Qué barbaridad de juego. Ahora sí que se la ha comido. Qué barbaridad de juego, gente. Qué fantástica barbaridad de juego estamos viendo ahora mismo. Lo vamos a disfrutar muchísimo. No para de hacer la misma habilidad, pero sí le sirve. Las auras y todo. Y lo bien que va con auras el juego, ¿eh? ¡Hala! 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 ¡La espada de energía, tú! Impresionante. ¡Impresionante! Impresionante, ¿eh? La espada de energía. Me ha gustado la espada de energía muchísimo, tú. Me ha gustado muchísimo la espada de energía. Me he quedado loco, ¿eh? Me he quedado loco cuando la he visto, gente. Me he quedado loquísimo cuando la he visto, ¿eh? Pero loquísimo, loquísimo. Madre mía. Ahí tenemos a Gohan en Super Saiyan 2, que no está mal. Todo hay que decirlo. Wow. Y a Trunks del futuro. Bueno, a Trunks de Dragon Ball Super, que me gusta mucho el shading de este juego. Es como si lo hubiesen modeado. El shading de este juego me gusta una barbaridad. No sé vosotros, pero a mí me encanta. Buah, el Massenko. Se lo ha comido, bro. El Massenko. Transformate en Super Saiyan. Bajo la espada, ¿eh? Eso no lo he visto nunca, tú. Esto no lo he visto nunca, ¿eh? Pero le ha hecho daño. Transformate en Super Saiyan, hombre. Que veamos al Trunks de Dragon Ball Super, Super Saiyan. Venga, va. Vamos. Madre mía. Es que los combates son intensos. Claro, depende del estilo del jugador. Vamos ahí al Super Saiyan. Me gusta. Buah, tío. Las auras. Es que no puedo, tío. Es que no puedo con este juego, gente. No puedo. No puedo explicaros lo que siento al ver esto. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Vamos a tener el sueño del juego deseado de Dragon Ball, ¿no? Por así decirlo. Bueno, Gohan se va fuera, ¿no? Pero se ha ido... En Super Saiyan 2 se ha ido, pero fuerísima. Fuerísima. Ahora vuelve Ginyu. Molaría un cambio de cuerpo, ¿eh? Molaría un cambio de cuerpo, ¿eh? Yo lo vería. Yo lo vería ese cambio de cuerpo, ¿eh? Ahí. Lo vería bastante bien. Mirad las auras. Mirad las auras. Es que es brutal, tío. Bueno, el poder jugar con Ginyu, el poder jugar contra Trunks con Ginyu y tener posibilidades de ganar el combate, para mí es espectacular. O sea... Vamos. Es increíble. Es increíble. A ver, vamos allá. Wow. Ay, 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 ay. Vale. A por todas. Vamos. 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 Vamos con ese gameplay, ¿eh? Vamos con ese gameplay, ¿eh? Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Pero... Eh, quería que iba a hacer el cambio de cuerpo. Lampo finale. Tenemos onda explosiva. Se está quitando mucho, ¿eh, con Trunks? Está quitando muchísimo, tú. Está quitando muchísimo. ¡Ah! La ha cogido. Bueno, eh... Trunks está a punto de morir también, ¿eh? Trunks está a punto de morir también, gente. Es que el combate... ¿Eso es un Garlican? Eso era un Garlican, ¿no? Eso era un Garlican, gente. Quedan 36 segundos, ¿eh? Para que termine el combate. 36 segundacos. ¿Se destransforma? ¡Hola! Hasta el sonido y todo, ¿eh? De la destransformación. Está súper lejos, Jin Yu, tío. Me encanta. Me encanta el mapa, tú. Te puedes ir a Cuenca o a China. Me encanta. Me encanta, ¿eh? Sinceramente. No sé dónde poner la cámara porque quiero que veáis los hits también. Pero bueno, prefiero que veáis en gameplay porque... Es que es brutal. Es que es brutal. Es que es brutal. Yo no lo había visto este gameplay, ¿eh? Es la primera vez que lo veo y lo reacciono con vosotros. O sea, es decir... Ah, vale. Digo Vegetto. Mejín Vegetto. Vegetta. No, no. Es Vegetto. Es Vegetto Super Saiyan. Me encanta cómo se van tan lejos, ¿no? Tiempo acabado. El diseño de Vegetto. Madre mía. Barter. Barter. Gohan definitivo. Gohan místico. Pero qué diseños más guapos, tío. Por favor. Qué diseños más bonitos. ¿Cómo puede ser esto? Un juego... Es que... Madre mía. Bueno, aquí por teoría... Por nivel de poder, fuerza Gohan deletea a Barter, ¿vale? Pero no sabemos si eso será posible. Ahora veremos. Ahora veremos. De momento, Barter está pegando muy rápido. Es un personaje de velocidad. Y le está haciendo la del spam. Guau. Madre mía. ¿Tormenta gigante tendrá? No está haciendo nada Gohan, tío. No está haciendo nada Gohan. No estoy viendo sus dotes. No estoy viendo sus habilidades. Quiero ver. Quiero ver a Gohan pegar. Quiero ver a Gohan enfrentarse a Barter. Y quiero ver que saque su coraje, ¿no? Su poder. De momento, Barter le está pegando una paliza. Gohan místico. ¿Tormenta gigante puede ser? No. Se deletea al Gohan, ¿eh? Se lo deletea fácil. Eso es lo que me gusta del sparking. Que puedes también, con un personaje como Barter, ganar a Gohan definitivo, ¿no? No, no. Si Gohan se va... No ha durado nada, tú. No ha durado nada. Pero nada ha durado, ¿eh? Es espectacular. Es espectacular. No ha durado absolutamente nada. Ese tiempo me gusta, ¿eh? Muchas miniaturas las haré en ese tiempo. Zell. Dime que se transforma en segunda fase. Aquí. Sí, sí que lo hace. Es Popovich. Madre mía. Zell, tienes que demostrar tu poder, ¿eh? ¿Se transforma? Sí, segunda fase. Sí. Segunda fase. Podría transformarse, ¿eh? Y absorbe al androide, tú. Y absorbe al androide. Me encanta. Me encanta, tú. Y ya si se transforma en perfecto Zell... Sería brutal, ¿eh? Si se transforma en perfecto Zell... Uh, como ha bloqueado, ¿no? Como ha bloqueado. Combo de perseguimiento. Muy importante. ¿Vale? Va a transformarse. Pillándole de 18. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Se ve muy bien Zell, ¿eh? Se ve muy bien Zell, gente. Se ve muy bien, ¿eh? Pero muy que... Pero muy bien Zell. Yo alucino. Yo alucino. Yo alucino con lo que acabo de ver. Es que estoy... Es que estoy flipando. Pero flipando. Vamos a ver. Mira las sauras y todo, tú. Lo han cuidado mucho a Zell, ¿eh? Parece que es el que mejor esté hecho de todos, tío. Que hay muchos que están bien hechos. Pero parece que es el que mejor esté hecho de todos. Mirad este render, tío, de Zell. Golden Freezer también está muy bien. Pero Zell... Yo he alucinado. Doctor Giro. También está muy bien el Doctor Giro. Está muy, pero que muy bien. En el gameplay es largo, ¿eh? Es extenso. Es extenso. Creo que no vamos a ver ni el final del combate. Golden Freezer también está muy bien hecho, ¿eh? Pero yo con Zell... He alucinado. Con Zell he alucinado. Tenemos el potenciamiento ahí. ¿Rayo de la muerte del emperador? No. Combo de persecución. Le ha salido hasta la saliva. Se carga el mapa. ¡No! Pensaba que se iba a cargar el mapa. Pensaba que se lo iba a cargar, ¿eh? Se le ha quitado el gorro a Doctor Giro. Como en la serie, tú. ¡Guau! ¡Oh, le ha recuperado vida! ¡Ha recuperado vida! Ya está. Quedan 26 segundos. Ya. Poco podemos hacer aquí, ¿eh? 22 segundos. Poco podemos hacer aquí, gente. Muy poco podemos hacer aquí. Ya está. Doctor Giro eliminado. Queda... A ver, queda es Popovich. Pero, bueno, la victoria es para el team... Villano de Golden Freezer, Zell y compañía, ¿eh? Se ve muy bien el juego. En comparación con el principio, los juegos se ven muy, pero que muy bien. Y tenía ganas de traeros un gameplay así. Que disfrutéis, ¿no? Un gameplay que disfrutéis del Sparking. Bueno, gente, pues hasta aquí el gameplay que os podía enseñar. Me ha parecido una barbaridad. O sea, como ya digo, chicos, estoy... Los últimos días de vacaciones estoy descansando un poquito, estoy distrayéndome, pero sigo jugando en el canal secundario en directo de vez en cuando al Wukong, al Black Mead Wukong. Y sobre todo, Instagram y Twitter. Para cualquier novedad y cualquier cosa podéis seguirme en Instagram y en Twitter. Y sobre todo, en Instagram estoy empezando a subir reels, historia, contenido del Black Mead Wukong. Contenido que me gusta, que estoy disfrutando y que los bosses son difíciles, pero junto a vosotros, pues se hace todo más ameno. Y que los estáis viendo un montón, los renders. Yo no sé por qué los estáis viendo un montón. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Chau!